... Dani Mateo culmina la Maratón de Doha en décima posición... ...y se clasifica para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. El atleta aznamantino realizaba una gran carrera... ...y entraba pletórico en la línea de meta... ...fue una noche importante para el manzán... ...el pueblo de Dani Mateo vivía con emoción... ...esta llegada a meta desde el Cine Teatro Calderón. El atleta se mostraba eufórico... ...por conseguir de forma brillante su objetivo. Hemos entrado un montón... ...y entrenadores en el que cogía muerte... ...me ha transmitido desde el minuto uno... ...que esto se podía, que esto era lo nuestro... ...y por qué no, hemos hecho nuestra carrera... ...sin entrar a cambio, sin entrar al juego adelante... ...que era un toma y de ataque continuo... ...y hemos cumplido lo que buscamos... ...que realmente era esto. Bienvenidos, es lunes día 7 de octubre... ...con esa buena noticia comenzamos nuestro informativo... ...pero tenemos otros asuntos destacados... ...que les contamos en nuestro sumario. Cada vez más municipios de la provincia... ...ven como sus farmacias echan el cierre... ...ante esta situación el servicio de botiquín... ...es la principal alternativa... ...el funcionamiento es prácticamente el mismo... ...pero el horario de apertura es más reducido... ...hoy les contamos cómo funciona este servicio... ...que cada vez se extiende... ...por más pueblos de nuestra provincia. Investigadores llegados de 14 países diferentes... ...se dan cita estos días en el Campus Duques de Soria... ...gracias al Convector Eso Iberoamericano... ...de las Ciudades Inteligentes. Reducir la contaminación a través del desarrollo... ...de las ciudades es el objetivo prioritario de esta cita. Una carrera por las márgenes del Duero el sábado... ...día 2 de noviembre... ...es una de las principales novedades... ...del Festival de las Ánimas... ...que en esta ocasión incluye también... ...una teatralización en las ruinas de la iglesia... ...de San Martín de la Cuesta... ...hoy comienzan los actos con el Escape Room... ...que tendrá lugar en el vivero de la dehesa. Avanza el mes de octubre... ...y las temperaturas máximas... ...parecen más propias del inicio de verano... ...que del otoño. Mañana se alcanzará la máxima de la semana... ...al llegar a los 28 grados. Salvo el miércoles... ...los próximos días seguirán con una tónica parecida... ...con cielos poco nubosos o despejados. El Procurador Socialista Ángel Hernández... ...muestra preocupación por la falta de compromiso... ...de la Junta de Castilla y León... ...con el Plan Soria. Asegura que lo que se ha hecho hasta ahora... ...es insuficiente... ...y recuerda que en las dos anualidades... ...que se ha desarrollado... ...sólo se ha ejecutado el 60% de lo previsto. Explica además que la mayoría de partidas... ...son rutinarias o de gasto corriente. Por ello Hernández preguntará por esta cuestión... ...en la sesión plenaria de mañana... ...en las Cortes Regionales... ...a un gobierno que a su juicio... ...quiere dejar morir el medio rural... ...con proyectos como el de la reorganización... ...de las zonas de salud... ...y los consultorios médicos. Yo creo que IGEA es el cierre a pueblos... ...y la consejera Casado... ...es la que ejecuta el cierre de los pueblos. Me parece indignante que nos traten... ...como si fuéramos tontos. Es que claro que es mucho más rentable... ...tener a los 90.000 sorianos... ...viviendo en un barrio de Valladolid... ...o viviendo en un barrio de Madrid... ...claro que es mucho más cómodo... ...pero los sorianos que debemos vivir en Soria... ...que no se le olvide al señor... ...al señor vicepresidente y a la consejera. El cierre de farmacias en municipios de Castilla y León... ...es un problema que cada día afecta... ...a más regiones de nuestra comunidad. Como solución se están abriendo servicios de botiquín... ...para atender las necesidades de los vecinos... ...durante algunas horas de la semana. En Soria son varios los pueblos... ...que ahora mismo se ven en esta situación. Nos hemos acercado hasta uno de ellos... ...donde se está habilitando un local... ...para la apertura de este nuevo servicio. Sara Martín. Santa María de Huerta en la provincia de Soria... ...es uno de esos municipios... ...en los que su farmacia va a dejar paso... ...al servicio de botiquín. Un servicio que aún no se ha puesto en funcionamiento... ...pero para el cual... ...ya están habilitando un nuevo local. Se encuentra tan solo a unos metros... ...de donde estaba su antigua farmacia... ...y aunque aún no ha comenzado su andadura... ...ya ha generado diferentes opiniones... ...entre los vecinos. Para que le pongan una tirita en un dedo... ...para eso se lo ponen en su casa. Pero que abran un botiquín me parece bien. Evidentemente mejor la farmacia... ...habría que ver cuántas horas está el botiquín. Yo creo que la farmacia es necesaria... ...pero también había que ponerse... ...en el lugar de los farmacéuticos, ¿no? Como en otro pueblo, en Montiagudo... ...un pueblo más pequeño que este... ...la misma farmacéutica... ...llevaba ese pueblo... ...y en ese pueblo ya hay botiquín... ...y aquí todavía no hay. Hasta el 2020. Virginia atiende al último cliente. Son las dos de la tarde... ...el momento de echar el cierre... ...y dirigirse a otro pueblo... ...de la localidad palentina de Monzón de Campos... ...a Fuentes de Valdepero. Allí tiene que abrir el botiquín farmacéutico. Es un establecimiento sanitario... ...que está vinculado... ...a una oficina de farmacia... ...dentro de la misma zona farmacéutica. Y cuya función es prácticamente... ...la misma que la de una farmacia. Dispensar medicación... ...ya sea en receta de papel... ...o receta electrónica... ...pues estos son 4,20. El ayuntamiento del municipio... ...fue el que decidió hacer la petición... ...a la Dirección General de Salud Pública. Entonces tenemos que ir a Palencia... ...tenemos que ir a otros sitios... ...a desplazarnos, ¿me entiendes? Aunque estaba cerca de Palencia... ...o cerca de Monzón... ...hay mucha gente mayor... ...que le cuesta desplazarse... ...y por eso solicitaron... ...la apertura del botiquín. Y lo abrieron dos horas al día. Estás en el pueblo y puedes venir... ...hasta las cuatro, dos horas tienes. Pues ahora venimos cuando queremos. Que lo tenemos que pedir para por la tarde. Si nos falta un medicamento... ...en una hora casi lo podemos tener aquí... ...entonces es una solución efectiva... ...para pueblos que no tienen oficina de farmacia. Una alternativa a la falta de farmacias rurales... ...que ya se lleva a cabo en 300 pueblos de Castilla y León. Seguir avanzando en el cumplimiento del decreto micológico... ...es el objetivo que se marca... ...la nueva directiva de Montes de Soria. Tras la puesta en funcionamiento del parque micológico... ...la organización presidida por Lourdes Andrés... ...todavía tiene algunos retos complejos que abordar. La trazabilidad del producto... ...la recolección ilegal... ...son algunos de los más relevantes. Hay que controlar esa compra-venta... ...que los que vayan a vender... ...tengan su carné comercial... ...y que los que compran... ...exijan ese carné... ...para poder reflejar en las actas... ...que tienen que presentar los kilos. Tenemos el objetivo de estos años anteriores... ...de ver si podemos de una vez... ...controlar a estos grupos de gente... ...que vienen y arrasan el monte... ...que arrasan los pueblos. Intentar reducir la contaminación... ...mejorando los sistemas de eficiencia energética... ...es el principal objetivo de la segunda edición... ...del Congreso Iberoamericano... ...de las Ciudades Inteligentes... ...que se celebra durante estos días... ...en el Campus Duques de Soria. Para conseguirlo se trabaja en diferentes materias... ...como el urbanismo... ...la mejora de las infraestructuras... ...la innovación o la tecnología. La cita congrega a más de 120 personas... ...entre las que se encuentran investigadores... ...llegados de 14 países diferentes... ...como Estados Unidos o Argelia. Han pasado muchos años desde que se comenzara a hablar... ...del concepto de las ciudades inteligentes... ...sin embargo el desarrollo según los expertos... ...es complejo y largo. En España solo el 20% de los edificios... ...de nueva construcción... ...incorporan mecanismos de eficiencia energética... ...por ello conocer proyectos piloto y su aplicación real... ...son la clave para seguir creciendo en esta materia. Muchos de los avances que aquí se van a presentar... ...son aplicaciones ya directas... ...en campus universitarios, ciudades, etcétera... ...con lo cual la aplicación es clara y manifiesta. Y es que poder prescindir del petróleo... ...y los combustibles fósiles... ...está cada vez más cerca. Bueno, la idea no es que seamos totalmente independientes... ...del sistema nacional, sino que nos complementemos... ...es decir, en las casas, en las residencias... ...posiblemente sí, a nivel industrial es un poco más complicado... ...pero sí se puede ahorrar energía... ...se puede reducir el consumo de fósiles... ...y lo que sí queremos apuntar... ...es que algún día seamos totalmente independientes del petróleo. E incluso de la red eléctrica... ...un concepto muy importante... ...para permitir el desarrollo de zonas marginales... ...a través de redes sostenibles. Toda aquella comunidad que estaba más allá de 35 kilómetros... ...pues la mejor opción era ponerle micro redes. Ya que el objetivo prioritario de las ciudades inteligentes... ...es mejorar la calidad de vida de las personas... ...intentando reducir la contaminación. La baja natalidad compromete el futuro de la educación... ...y especialmente de los centros concertados. Actualmente en Soria hay cinco centros de este tipo... ...tres en la capital y dos en la provincia. Con 2.073 alumnos representan un 15,7% del total... ...un porcentaje más bajo que en el conjunto de la región... ...que alcanza un 28,7%. Aunque los datos de matriculación son semejantes al curso pasado... ...la patronal no oculta su preocupación de cara al futuro. ¿Que hay cierto temor en cuanto a ese crecimiento demográfico? Por supuesto, no solamente en Soria. Mientras la sociedad reclame o solicite una plaza en concertada... ...y haya vacantes, pues bueno, pues que puedan optar a ese tipo de educación. Conoce nuestra provincia. Soria. Vívela. Piper, el perro turista más famoso de España... ...visitó la semana pasada la Villa Romana de Las Cuevas. De esta manera dio a conocer a sus más de 70.000 seguidores... ...este yacimiento soriano. Piper, que se ha convertido en todo un fenómeno en Internet... ...también estuvo en otros lugares de la provincia... ...como en La Fuentona o Tiermes. Los impulsores de esta iniciativa tienen como gran objetivo... ...sensibilizar a pequeños y mayores... ...sobre el problema del abandono de mascotas. Piper está presente en redes como Facebook, Instagram o Twitter. Una carrera nocturna teatralizada por las márgenes del Duero... ...el día 2 de noviembre... ...es una de las principales novedades del Festival de las Ánimas... ...que tendrá el grueso de las actividades... ...durante el Puente de Todos los Santos. Destaca también un acto teatralizado... ...en las ruinas de la iglesia de San Martín de la Cuesta... ...en la subida del Castillo... ...además de clásicos como la lectura de los relatos en San Nicolás... ...y por supuesto el desfile y lectura de la leyenda de Gustavo Adolfo Becker... ...del Monte de las Ánimas el día 1. ...que van a poner la diversión y el miedo en todos los participantes... ...la Asociación de Esgrima Antigua... ...nuestro grupo de templarios, monjes de canto gregoriano... ...nuestros títeres gigantes... ...va a haber un barquero de caronte... ...y van a hacer las delicias de todos aquellos que se presenten... ...y que participen. Y hace apenas una semana el Soriano Ángel Eras... ...se proclamó campeón del mundo de puzles por parejas... ...fue en el campeonato celebrado en Valladolid... ...y junto a su compañera Demenza... ...procedente de Algeciras... ...se alzaron campeones tras completar un puzle... ...un puzle de 500 piezas... ...en 34 minutos y 34 segundos. Cerca de mil participantes de 40 países diferentes... ...se dieron cita en el Campeonato del Mundo... ...celebrado en la Cúpula del Milenio en Valladolid. Hemos varias competiciones aquí en España. El sentir que tienes el control de algo y lo terminas. La pareja, formada por el Soriano Ángel Eras... ...y la gaditana de Melza Becerra... ...se hizo con el primer puesto en la modalidad de parejas. Hace tan solo unos días... ...ángel Eras visitó el plato del magazine de esta casa... ...donde hizo una demostración de su rapidez y habilidad... ...y nos confesó que los puzles le sirven de evasión. Siempre suelo sacar una orilla para... ...porque es mi relajación... ...o sea, salgo del trabajo y hay gente que se pone a leer... ...gente que se pone a ver la tele... ...pues yo me siento en mi mesa y me pongo a hacer un puzle... ...y es la forma de relajarme que tengo. A pesar de haber conseguido el primer puesto en la modalidad de parejas... ...Ángel no se conforma... ...y continuará compitiendo y disfrutando de su pasión... ...para intentar lograr hacerse con el título... ...también en la categoría individual. Desde aquí le damos nuestra enhorabuena... ...y le deseamos que en su carrera... ...continúen encajándole todas las piezas. Comenzamos los deportes y lo hacemos con buenas noticias. La entrada a meta de Dani Mateo en el maratón del Mundial de Doha... ...pasa ya a la historia del atletismo soriano. El atnamantino llegaba en décima posición... ...tras una carrera tan inteligente como brillante. El crono pasaba de las dos horas y doce minutos... ...cuando un exultante Dani Mateo celebraba... ...su clasificación para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. A ese sumaban sus paisanos atnamantinos... ...que vivían la carrera desde el Cineatro Calderón... ...fue una noche histórica para ellos... ...que sufrieron, gritaron y terminaron celebrando... ...esta noche histórica para Dani Mateo. Comenzaba la maratón de Doha y desde el inicio se vio a un Dani Mateo... ...que tenía claro que iba a hacer su carrera. Colocado en principio en cola del primer grupo... ...no quería agobios y no tenía problema en estar incluso en cuadragésima posición. A partir del kilómetro 15 Dani Mateo crecería de una forma descomunal. Uno a uno iba pasando a atletas hasta meterse en el objetivo olímpico. Era el kilómetro 25 cuando se colocaba entre los 16 mejores. Pero no paraba ahí y llegaba a colocarse octavo con plaza de finalista. El momento crítico llegaba a 5 de meta. Kilómetro de entrada he hecho así, lo he pasado octavo. Era así un momento muy, muy, muy crítico. Las piernas me dolían mucho y yo, bueno, Daniel, como sigas, no llegas. Pero Dani Mateo aguantaba para entrar décimo con un tiempo de 2 horas, 12 minutos y 15 segundos. El andamantino cumplía el objetivo de estar en los próximos Juegos Olímpicos de Tokio. Hemos hecho nuestra carrera sin entrar a cambio, sin entrar al juego delante, que era un tomo y acá continuo. Y hemos cumplido lo que buscamos, que realmente era esto. Una noche también muy especial para Almazán, que animó en todo momento a su paisano en la que era la carrera de su vida. Tendrá otra en 2020. Tokio ya espera. Lo están viendo. Fue una jornada muy especial para Almazán. Las horas previas a la carrera en el Cineteatro Calderón albergaba la gala Origen y Destino. 90 minutos en los que se hacía un repaso a la trayectoria de Dani Mateo con las personas más relevantes de su vida. Almazán no quiso faltar a la previa de la carrera. No era un momento cualquiera. El Cineteatro de la Villa Andamantina presenciaba una gala especial en la que Dani Mateo aparecía en vídeo, pero en la que fueron participando personas importantes en la vida del atleta. Todos lo tenían claro. Dani Mateo iba a brillar esa noche. Creo que si alguien puede demostrar que sabe hacer las cosas a la perfección, es la persona que le lleva, que es Enrique Pascual Oliva. Considero que Dani, si tiene esa cabeza, le va a salir muy bien y seguramente será el más listo de todos y lo hará muy bien. Además de varias figuras del mundo del atletismo, su familia estuvo presente con un emotivo vídeo. A ella se sumaban algunas de las personas más importantes de su vida y trayectoria profesional. Ellos compartían recuerdos de Dani. Yo estaba en carrera, iba más atrás y escuchaba a su madre el ya mítico Vamos Daniel, que si veis un día una carrera por la tele y estáis atentos, escucharéis a su madre. Probablemente esta noche se pueda escuchar Vamos Daniel. Esta noche igual, incluso escucharemos a su madre. Una previa muy especial que no se quiso perder nadie en Almazán, porque en esos instantes ya se respiraba la magia de las grandes noches deportivas. ¡Ánimo Dani! Las actividades deportivas han continuado a lo largo del último fin de semana de San Saturio. El club de tiro con arco Alto Real, junto con el Ayuntamiento de Soria, organizaron ayer la decimonovena edición del Campeonato de Tiro con Arco en Sala. 19 arqueros se dieron cita en el pabellón Fuente del Rey para disfrutar de esta disciplina. Trofeo de San Saturio de tiro con arco en Sala, que lo organizamos todos los años. Y aparte también este año es el primer año que hacemos el primer campeonato provincial de Sala. Coinciden los dos, con la misma puntuación de los dos, pues vale. Los viernes te gustarán más que nunca. Viernes, sábado y domingo, el Día de Soria y las revistas 10 Minutos y Magazine estarán en tu kiosco. La oferta editorial más completa del momento por solo dos euros desde el viernes. El Día de Soria, tu periódico. Ya estamos en pleno otoño, pero eso no parece ir acorde con las temperaturas, que en el caso de las máximas siguen ancladas en el verano. Mañana se alcanzará en la máxima de la semana al llegarse a los 28 grados. Caja Rural de Soria, juntos hacemos un gran equipo. Cielos poco nubosos o despejados en la zona este a lo largo de todo el día. Temperaturas mínimas en 12 grados con máximas que alcanzarán los 27. En tierras altas, poco nuboso por la mañana y nubes altas a partir del mediodía. Máximas parecidas a la anterior zona, con mínimas sensiblemente más bajas hasta quedarse en los 7 grados. En las comarcas del centro, poco nuboso por la mañana y nubes altas por la tarde. Temperaturas máximas muy altas en 28 grados con mínimas de 9. Nubes altas a lo largo de todo el día en Pinares. En este caso, la horquilla térmica se moverá entre 9 grados de mínima y 26 de máxima. Por lo que respecta a la Ribera del Duero y el Burgo de Osma, también nubes altas a lo largo de toda la jornada. Las temperaturas más altas alcanzarán el máximo provincial hasta quedarse a las puertas de los 30 grados, mínimas de 9. En las proximidades de Berlanga del Duero y Almazán, poco nuboso o despejado, con valores que se moverán entre 10 grados de mínima y 28 de máxima. Por último, en las comarcas más al sur, poco nuboso por la mañana y nubes altas por la tarde. Valores también semiberaniegos, entre 12 grados de mínima y 29 de máxima. De esta manera, además de la ausencia de precipitaciones, la noticia sigue estando en las temperaturas. Mañana en la zona de la capital se moverán entre 8 de mínima por la mañana y hasta 28 de máxima al mediodía. De cara al miércoles se producirá una bajada importante de las máximas, hasta 10 grados con mínimas parecidas. El jueves vuelven a superar claramente los 20 grados para volver el viernes al entorno de los 27. Las fiestas de San Saturio llegaron a su fin en la jornada de ayer con numerosas actividades deportivas y culturales. Entre ellas tuvo lugar la XXIV edición del Festival de Música y Bailes Tradicionales, en el que participaron grupos de Toledo, Valladolid y Soria. Con estas imágenes cargadas de colorido y tradición, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Sonido de Música y Bailes Tradicionales, Sonido de Música y Bailes Tradicionales,